Por otra parte, la celebración del 195 aniversario de Independencia Patria ya ha dado inicio desde el 12 de septiembre en la participación de Prebásica en su primer fecha y unas 70 escuelas de básica que han hecho su presentación. El civismo y la asistencia de los ciudadanos ha sido de un 100%. Gracias a Dios y agradecerle a cada uno de los directores de cada centro educativo, docentes, padres de familia porque ellos juegan un papel muy importante en estas fiestas patria. Directora, ¿cuál es el énfasis que ustedes le han dado en este 195 aniversario? Pues, gracias a Dios, es un énfasis que les estamos viniendo dando desde el principio de año motivando a los directores, padres de familia, para que esta sea una fiesta cívica. ¿El lema? 195 aniversario rumbo al Bicentenario. Desde El Progreso, les informó Maric Sayane, gracias por sintonizarnos en la 100.5 FM Radio y HCH Televisión Digital.